Estó a la puerta y llamo Esperando que me abras Abre-me que quiero entrar Que estó a la puerta y llamo O corazón que te dé ir Es morada que yo deseo Pero es tan digno y sagrado Que estoy a la puerta y llamo Si me abres entrarei Eu searei contigo Se no me abres seguirei Fora como un mendigo Estó a la puerta y llamo Esperando que me abras Abre-me que quiero entrar Que estó a la puerta y llamo O corazón que te dé ir Es morada que yo deseo Pero es tan digno y sagrado Que estó a la puerta y llamo Si me abres entrarei Yo searei contigo Se no me abres seguirei Ahora como un mendigo Llamando 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 Llamando